El personero de Pueblo Bello, Roberto Marín, habló de las denuncias que ha recibido en los últimos días por parte de un grupo armado ilegal. Esta personería del municipio de Pueblo Bello viene adelantando unas denuncias, unas investigaciones en varios frentes. Uno de ellos es las estructuras que en el municipio de Pueblo Bello, del Clan del Golfo, operan. Y hemos hecho denuncias puntuales contra estas estructuras, contra, también hemos denunciado tema PAE, hemos denunciado contratación o CAPAS y esto nos ha traído problemas. ¿Usted cree que detrás de estas amenazas hay alguna de esas estructuras criminales que operan aquí en esta región? Pues sí, no hay que descartar qué puede estar pasando. Lo cierto es que sentimos mucha preocupación porque la razón de esta personería es hacer su trabajo. Y sabemos que al hacerlo, a muchas, ese tipo de estructuras no les va a gustar que nosotros estemos realizando este tipo de labor en favor de los campesinos, en favor de los líderes sociales del municipio. Eso es lo que está sucediendo. ¿Las amenazas las recibió vía WhatsApp? Hemos recibido ya últimamente vía WhatsApp. En primera instancia fue por terceras personas que nos informaron de que conocían de estos planes. No he recibido de pronto directamente personas, una llamada no, pero sí ya últimamente he sido por WhatsApp. Y pues no deja de ser preocupante la situación que personalmente estoy viviendo. ¿Ya ha puesto en conocimiento ante la UNEP esta situación para que le brinde la seguridad pertinente? Hemos puesto en conocimiento hasta la Fiscalía con una denuncia, todo lo sucedido. Hemos puesto en evidencia con la UNEP la situación de riesgo que tenemos. Quiero agradecer al señor alcalde del municipio de Pueblo Bello por toda su solidaridad, al comandante de policía, al ejército y al señor director seccional de Fiscalía, porque han estado muy pendientes de mi caso y que han revisado que ojalá se logre aclarar este tema. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017.